Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Jorlin Vázquez, quien es subdirectora jurídica y experta en Derecho Tributario de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. Doctora, bienvenida a Síntesis. Muchísimas gracias. La doctora Jorlin Vázquez, independientemente de su posición de subdirectora jurídica de Impuestos Internos, es contador público autorizado con maestrías en Derecho Económico en la Universidad de Salamanca en España. Actualmente también realiza un doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social en la Universidad de Salamanca. Doctora, gracias por estar con nosotros y hay que decir que en un momento en el que República Dominicana, hablamos ya de los años 2019, donde ya se veía claro que nuestro país tenía la necesidad de realizar una reforma fiscal, teníamos un alto endeudamiento, problemas de presupuesto, de ingresos con relación de deuda, con alto porcentaje de deuda con relación a nuestro Producto Interno Bruto. Todo el mundo decía que el próximo gobierno tenía la necesidad de realizar una reforma fiscal. Señores, entramos en una pandemia, los problemas fueron mayores, todos los conocemos y todavía hoy tenemos la suerte de contar en nuestro país con un equipo de gente de los que es parte, la subdirectora jurídica de Impuestos Internos, Jolín Vázquez, que ha manejado la situación. Y todos los dominicanos podemos decir hoy que contamos con un sistema igual al que teníamos y que hemos podido mantener las recaudaciones con la legislación vigente y sin aumentar los impuestos. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien. Doctora, hay un proyecto con el que quiero iniciar nuestra conversación que se llama Facturación Electrónica. Tenemos varios años hablando, conociendo un poquito de este proyecto, pero yo creo que es ideal que quien está viendo síntesis conozca de qué se trata cuando nos hablan del proyecto de facturación electrónica. Facturación electrónica es un tipo de control fiscal, es una solución fiscal. Es decir, evolucionamos de impresora a otro tipo de solución un poco menos análoga. Se trata de un sistema que está en el negocio, en el contribuyente, que se interconecta en tiempo real a impuestos internos y todas las operaciones del negocio, todas las formas jurídicas, todas las facturas se recepcionan en impuestos internos. En milésimas de segundo se le da una aceptación, es decir, una validación de que ese comprobante, esa firma está correcta y luego de que se valida, entonces se procede a la remisión al receptor electrónico, que podrá ser también una remisión en milésima de segundo o una remisión con la representación gráfica, que es la impresión de la factura. ¿Quiere decir que impuestos internos va a recibir de forma automática, cuando esto esté implementado, ya cualquier operación que genere un establecimiento? Eso es así, de forma automática y en tiempo real. Eso evidentemente tiene grandes ventajas como el desmonte de costo, el desmonte de espacio, costo por el tema de papel y para la administración es un plus para la eficiencia de la recaudación. ¿Me explico? Claro, porque ya no es que con comprobante o sin comprobante, todas ustedes las reciben. Eso es así, todas se reciben o todas se recibirán y evidentemente va a eficientizar la recaudación porque el tiempo que se gasta, digamos, en controles de fiscalización, al tener un flujo totalmente electrónico, pues se reutiliza, sí, se reutiliza. ¿Quiénes tendrán que utilizar la facturación electrónica? ¿Todas las operaciones que se realicen en República Dominicana? Todas las operaciones. O sea, de un colmado hasta todo el mundo eventualmente tendrá facturación electrónica. Eso es así, ese es el norte, ese es el norte. Entonces, evidentemente hay una graduación, hay un calendario donde se inicia o se pretende iniciar, si así lo aprueban los legisladores, el proyecto ahora mismo está en la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, sí. Se pretende iniciar con los grandes contribuyentes durante todo el 2023 y así va escalonadamente 2024, 2025 hasta llegar a los más pequeños. Evidentemente, para que esto funcione, hemos tenido que desarrollar modalidades de facturación. La primera modalidad es el desarrollo propio, sí, es un contribuyente que decide desarrollar su propio sistema e interconectarlo mismo a impuesto interno. Luego tenemos una segunda modalidad, que es la modalidad por proveedor electrónico. Son proveedores que desarrollan sistemas, impuesto interno se lo homologa y esos sistemas entonces ellos lo comercializan a contribuyentes. El contribuyente se conecta por medio de un sistema homologado a impuestos internos. Y la tercera modalidad que está diseñada para contribuyentes de menos recursos es el facturador gratuito, que ya está disponible en la página web de impuestos internos. Esta es una modalidad totalmente gratis, como su nombre lo indica. Y ese facturador, que no es más para que la gente entienda, si yo tengo un negocio pequeño, un comercio, un salón de belleza, un supermercadito, una tienda, una tienda en una plaza, y yo digo, yo no quiero, no tengo el programa, lo que ustedes me están facilitando es el software con que yo voy a facturar. Es correcto. Que ya ese software entonces está conectado con ustedes. Exacto, es correcto. Y esos facturadores gratuitos, vamos a decir, es versátil, se adapta a negocios de bienes, negocios de servicios, negocios de manufactura. ¿Tiene esa peculiaridad? El sistema de facturación evidentemente regla, tal y como se hace de manera análoga, regla una forma de facturación. Esa forma de facturación contiene los datos mínimos de la transacción, o los datos necesarios fiscalmente, detalle de la transacción, unidad, cantidad, precio, percepción de ITEVIS, comprobante fiscal, identificación del destinatario, identificación del negocio. Con esa forma, esa forma supone alimentar todos los cruces, alimentar todos los cruces, serán cruces también en tiempo real. Si se adapta, es totalmente adaptable. Quiere decir, al tener una forma única de factura para todos los comercios, importa poco que lo que tú factures sea una mercancía o un servicio, ¿sí? O un servicio. No sé si me doy a entender. Entonces, doctora, ¿eso puede ayudar eventualmente a también que la gente no tenga que llenar, por ejemplo, los 606, los formularios que se llenan mensualmente de costo o de venta? Facturación electrónica supone ser la plataforma para el desmonte de todos los formatos de envío de datos, para el desmonte de todas las retenciones que suponen control fiscal, porque hay otro tipo de retenciones que van más orientadas, son inmediatamente recabatorias. Sí, pero todas las retenciones que suponen control fiscal suponen desmontarse cuando el 100% de los contribuyentes estén montados en facturación electrónica y también supone el gran paso de la tributación consolidada. Es decir, cuando la administración tributaria maneje en tiempo real las operaciones de los agentes económicos, podrá ella misma presentarle al contribuyente una declaración prellenada y el contribuyente procederá entonces a revisarla. Esos son los pasos. Usted es lo que está hablando eventualmente que si yo, y esto es interesante que la gente lo vea, si yo entro dentro del sistema de facturación electrónica y eventualmente también tengo un sistema, por ejemplo, de manejo de mi finanza de forma electrónica conectado a impuestos internos, que es lo que yo pago, no solamente lo que cobro, sino lo que pago. Si esas dos cosas están conectadas a impuestos internos, a lo mejor yo no tengo que estar. ¿Usted habló de tributación simplificada? Consolidada, correcto, es así. Llegará un momento en que los mismos cruces de facturación electrónica, ¿verdad? Tanto el que es para usted por su venta y el que es para aquel por sus compras, alimentarán la contabilidad y la administración, evidentemente alimentada con otras bases de datos, podrá presentarle las declaraciones prellenadas. Sí, no es la primera vez que impuesto interno lo hace, porque por ejemplo con el IPI pasa que se la presentamos también prellenada, justamente porque hay una base de datos, sí que es la base de la transferencia, que ya está homologada con el registrador de títulos, que permite, da una información casi completa y permite presentarla, y ese es el norte final de facturación electrónica. Cuando hablamos de plazos, usted está adentro, es muy bonito tú decir, iniciamos con unas empresas que fueron voluntarias y que ellos están trabajando en su propia plataforma, pero ahí usted va a tener los grandes centros comerciales, las grandes tiendas, supermercados, que decidan, tienen una alta facturación y que ya hoy tienen tal vez impresoras fiscales. Entonces, cuando hablamos de ese plazo, usted que está adentro y que lo vive todos los días las recaudaciones y el tema del proceso de la facturación electrónica, primero, ¿dónde estamos hoy? Tenemos un piloto trabajando, ya hay el grupo de empresas que están, y segundo, si hay una fecha límite de decir, bueno, la meta es que en 10 años todo esto por obligación esté electrónico, o no, es en 3 años que nosotros queremos que todo el mundo esté... ¿Cuál es el plazo? En el proyecto de ley se prevé un calendario de entrada a 3 años, quiere decir que jurídicamente se prevé que todos los contribuyentes en 3 años estén totalmente montados en facturación electrónica, iniciando por los grandes, luego los medianos y luego los pequeños. Sin embargo, el mismo proyecto de ley establece un capítulo de contingencias, porque tenemos que partir de la realidad de que facturación electrónica es una solución fiscal extremadamente ambiciosa. En un país donde tenemos situaciones de energía eléctrica, situaciones de internet, situaciones todavía de personas totalmente análogas al mundo digital, y la idea de cualquier solución fiscal no es para la operatividad de un negocio. Entonces se crea un capítulo de contingencias, es decir, todo negocio que tenga la obligatoriedad en el calendario de entrar y que por alguna razón de estas que estarán arregladas en la ley no entra, tendrá el derecho a pedir una contingencia fiscal. Quiere decir, tendrá derecho a, hasta tanto se vence esa situación, poder seguir entonces enviando sus formatos de envío totalmente manual y seguir declarando voluntariamente ellos. Usted mencionó dos veces la ley, la ley, y yo, estábamos hablando de facturación electrónica. Nos damos cuenta que es un proyecto de ley y, aunque ya está en ejecución de forma regulada por los reglamentos de DGI, pero ustedes están planteando un proyecto de ley para avalar esto y llevar esto a que sea obligatorio con lo que hay. ¿Y quién los redactó? Sí, el proyecto de ley de facturación electrónica, como le decía ahorita, está ya en discusión en el Congreso Nacional, está en la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de la República. ¿Por qué un proyecto de ley? Bueno, si bien habían ya algunas normas que hablaban del comprobante electrónico, la forma de regulación de la factura electrónica, es el tema de la obligatoriedad. Es que para que esta solución fiscal funcione, facturar electrónicamente debe ser la regla y lo seccional debe ser la contingencia. Fíjese que la facturación electrónica no es excluyente, insisto, de imprimir la representación gráfica de la factura. Facturación electrónica es más bien el flujo, sí, es el flujo, es el control. Entonces, debe ser obligatorio. Y en un proyecto de ley, teniendo la ley 126, donde el documento digital es todavía opcional, entonces en un proyecto de ley necesitamos regular temas de validez, temas de fuerza aprobatoria y el Sistema Nacional de Facturación Electrónica, que es aquel sistema que habilita a la Dirección General de Impuesto Interno a poder certificar ante un tercero que esa operación fue real, porque fue la que le llegó. Cuando usted habla de facturación electrónica, vamos a detenernos un poquito en esto. El papel, yo como comercio, como empresa, las leyes existentes, los reglamentos existentes, me obligan a yo facturarle a un cliente, por ejemplo, este programa, la publicidad, me obligan a facturarlo de forma física o yo puedo, a nivel de facturación, no de mi relación con impuestos internos. Yo puedo trabajar perfectamente ya, existe el marco legal para yo no tener que realizar la facturación en papel. Claro que sí, es la ley 126 de comercio electrónico. Sin embargo, la factura, la factura es un modo de comercio, si está regulada en el Código de Comercio, su modo digital, según la ley 126, todavía es opcional. Pero es válido. Pero es totalmente válido. De hecho, esa misma ley, a partir de esos artículos 20, establece que no se le negarán efectos jurídicos ni probatorios a cualquier documento digital y que tiene en consecuencia la misma legitimidad que un documento físico. Eso es bueno que se aclare, porque nosotros estamos viviendo, y le puedo mencionar, mire, en este mes yo vi al presidente con un aparato puesto y estamos hablando de metaverso. Varios bancos dominicanos ya tienen plataformas totalmente digitales, inclusive bancos digitales que no tienen sucursales, ya tenemos en República Dominicana desde hace tiempo varios, pero ahora son bancos grandes. Hay mucha gente que no quiere ni siquiera hacer un cheque y uno de los problemas que tenía la facturación, y la gente a veces no lo sabe, es que mucha gente cree que tiene que emitir una factura física obligatoria que tampoco existe. O sea, ya ni siquiera tú tienes que guardar como los 10 años de contabilidad, las cajas de papeles. Si tú no quieres, tú puedes todo guardarlo de forma electrónica y lo que existe de forma electrónica. Y es bueno que la gente sepa de qué estamos hablando. El que se quiera organizar de forma digital totalmente puede ya, con este patrón de facturación electrónica, más todo lo que ya tenemos a nuestra disposición en el mercado, puede hacerlo perfectamente. Y de hecho se desarrollan una serie de incentivos justamente para que la gente entre ahora a facturación electrónica del contribuyente. Tal vez los primeros incentivos desde el facturador gratuito es que la Dirección General de Impuesto Interno está ella misma costeando los certificados de firma digital. En el proyecto de ley hay un calendario de entrada para la obligatoriedad. Entonces todo el que entre antes del plazo que le corresponde, pues se desarrollan una serie de incentivos. Incentivos que van desde 300 mil pesos según el tamaño del contribuyente. Un poquito para que si decides un sistema homologado o un desarrollo propio, poder amortizar un poquito el costo. Entonces hay un sinnúmero de incentivos y también se pretenden hacer acuerdos intersectoriales para que si todo el sector entra, poder desmontar de inicio las retenciones que están aplicando al sector. Usted está hablando, por ejemplo, de que pueden haber acuerdos hasta de que no haya anticipo. El anticipo está regulado en el Código Tributario. Para poder desmontar anticipo tendríamos que modificar el código, pero si todas las retenciones únicas y definitivas que tienen de una u otra forma un efecto de pago a cuenta anticipado podrían desmontarse. Eso está muy bien. Hay un tema que conversábamos al principio y es que mucha gente creía que hablar de reforma fiscal era solamente por buscar dinero, por las recaudaciones, por la necesidad que tenía el país de buscar dinero y que ustedes realmente sin crear una presión, aumentar la presión tributaria, han podido gestionar la administración y la recaudación hasta hoy. Pero eso no quiere decir que no habíamos una gran cantidad de dominicanos que entendíamos que aquí los impuestos son complicados de pagar y los sectores decían no busquen una reforma fiscal para simplificarlo porque van a subir los impuestos. Entonces eso es lo que pasaba en la calle aquí. Es como lo de no modifiquen la constitución porque los presidentes se ponen cuatro años más. Entonces hay aspectos importantes de modificar, de hacer una reforma que uno de ellos era simplificar, por ejemplo, minimizar la cantidad de pagos de reportes o unificar impuestos. ¿Qué usted opina de todo eso? Realmente nosotros tenemos una administración tributaria muy compleja, te obliga a tener varios pagos al mes, anticipo los formularios, ¿es complejo? Nuestro sistema tributario es complejo, pero no el más complejo de toda Latinoamérica. El asunto con el sistema tributario es que primero tiene un número de imposiciones importantes tanto al consumo como al patrimonio como a la renta o ingresos y luego cada imposición tiene la capacidad de dividirse en regímenes. Fíjese usted que, por ejemplo, hablando de renta, yo tendría que identificar primero qué contribuyente hay en qué régimen hablar para poder hablar del tratamiento que le aplica, que si está en un régimen de dependencia, que si está en un régimen simplificado, que si está en un ordinario con gasto, que si está en un ordinario sin gasto, que si está en un régimen ordinario de estimación directa, que si es renta presunta, sí. Hay que identificar. Entonces, esa desmembración que hace cada impuesto es tal vez lo que pudiese complicar la determinación de la base imponible, que al final es lo que se proyecta en la declaración jurada y lo que se liquida y paga. Hay otro tema que quería que desarrolláramos un poco, que es el título 1 y la modificación al título 1. Hay mucha gente que dirá, ¿qué es esto? Primero háblenme un poquito y explique qué es el título 1 y qué le estamos modificando. Correcto. El título 1 del Código Tributario es el título que contiene la norma sustantiva de la obligación tributaria, los procedimientos en sede administrativa y jurisdiccional en materia tributaria, las faltas administrativas tributarias y los hechos punibles tributarios. Usted está hablando que sea como la constitución de los impuestos. Correcto. Es la parte sustantiva del Código Tributario, ¿sí? No tiene parte impositiva, no regula una imposición en sí misma, sino las normas en que se rigen todas las imposiciones que en él se mantienen y las leyes análogas. Claro, las faltas administrativas tributarias. O sea, usted dice, no te dice a ti que el impuesto es de un 18%, eso es una regulación, eso se regula por otro lado. Ahora te dice que hay un impuesto que hay que pagar por eso y ¿cómo se paga? Cuando hablamos de reglas sustantivas estamos hablando de las reglas a las que tú tienes que abocarte para poder entender el fondo de todas las imposiciones. Las reglas de validación, las reglas de legitimación, las reglas particulares de la materia y las figuras particulares de la materia. Sí. Bien. ¿Qué le estamos modificando al Título 1? Primero, tal vez partir de por qué estamos modificando el Título 1. Fíjese, justamente lo que busca esta modificación es la simplificación de procedimientos, elevar garantías al contribuyente que ya están reconocidas desde la Constitución del 2010 y evidentemente también eficientizar las recaudaciones. Así, al yo simplificar procedimientos y desmontar burocracia, tengo un efecto inmediato que es la eficientización, elevar las recaudaciones. El Título 1 en la parte de las normas sustantivas de la evaluación tributaria tiene importantes mejoras. Tal vez la primera de ellas es el descarte de las formas jurídicas, esa cláusula antilusiva que está hoy en el artículo 2 del Código Tributario. Ahí se prevé una especie de esto y le dice, mira, administración, tú puedes descartar las formas jurídicas que tú entiendas si te están moviendo a engaño o a reducción de la obligación, pero tú tienes que demostrar que esa forma jurídica que tú estás descartando es artificiosa, es contraria a su uso ordinario en derecho o está simulada. Esa es la mejora en formas jurídicas. Luego, en la ley tributaria en el tiempo, que hoy es el artículo 3, se mejora el tema de la entrada de una nueva tasa. La ley actual establece que a todos los hechos perfeccionados, en cambio de no perfeccionados, si hay un cambio de tasa, pues le aplicaría la ley nueva, ¿verdad? Aquí se hace un aval de seguridad jurídica y dicen, no, si el ejercicio inició con una tasa, en una ley vieja, pues mantengamos esa tasa hasta que acabe todo el ejercicio. Luego, en el tema del responsable solidario... Se está diciendo, por ejemplo, que yo, si yo decidí entrar en un negocio, en un área determinada, decir, yo me voy a poner en esa área que el impuesto es tal, ahí ese negocio paga tanto, y que no me puedan cambiar. Si ahora mañana me subieron los impuestos y eso me hace que un negocio se me salga de mercado, sobre todo ahora que estamos compitiendo con otros países y con el mundo. Es correcto. Si el hecho no está perfeccionado, que suele pasar mucho en el impuesto sobre la renta, y ha pasado en República Dominicana, la ley nueva, evidentemente, entra en vigencia de manera inmediata e impacta el curso de lo que va del ejercicio, porque el hecho generador no está perfeccionado, una temporalidad anual. Entonces, lo que dice este proyecto es, no, mantengamos la tasa de inicio hasta que acabe el ejercicio, y que la ley nueva aplique, entonces, a partir del próximo ejercicio, sí. Para mantener el tema de la seguridad. Hay una mejora en los responsables solidarios, se establece un sistema de oponibilidad, y es que actualmente usted, como responsable de una compañía, de repente el crédito ya está en ejecución, o se va a trabar una medida conservatoria, entonces a usted le llega el embargo, sí, o a usted le llega la oposición. Y en este sistema, o en este procedimiento, lo que estamos diciendo es, mira, llama al responsable solidario desde el momento en que tú mandas la citación para determinar, para que él esté al tanto, y pueda tener un derecho de defensa activa en el proceso de determinación, y luego no le sea sorpresivo cualquier medida ejecutoria del crédito tributario. Sí, porque por ejemplo, en República Dominicana, yo me doy cuenta que es diferente de otros países. Tú en Estados Unidos, tú ves que quebró la empresa tal, pero que sus accionistas no tienen ningún tipo de, su patrimonio personal no tiene nada que ver con el patrimonio de la empresa, aunque ellos sean los dueños de esas acciones. Y tú dices, ¿por qué en República Dominicana una persona es responsable ante lo que haga una empresa? Aunque la empresa tenga varios dueños, si esa persona tiene mayoritaria acciones, tiene responsabilidad, eso va a variar, por lo menos te lo van a avisar antes de tiempo. En este procedimiento de oponibilidad, debes llamar al que se propone, debes llamar al responsable desde que se está determinando, para que él esté al tanto desde el momento en que inicia la determinación. Todas las sociedades son, en todos los modelos de sociedades o de corporaciones, siempre los accionistas son los responsables solidarios, los gerentes. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de sociedad, lo que se llaman de responsabilidad limitada, compañía por acciones, o sea, de S.A., C.A., no sé cuáles son las que están ahora, SRL, sociedad de responsabilidad también cuando son de un solo dueño. ¿Todas son responsabilidad los accionistas de lo que haga la empresa? Sí, usted tiene diferentes tipos de responsabilidades. Usted tiene una responsabilidad insólida, una responsabilidad subsidiaria, una responsabilidad solidaria primaria y una responsabilidad solidaria convencional, solidaria de ley. La responsabilidad solidaria de materia tributaria es de ley, quiere decir, es responsable el que el legislador dijo que debe responder por el crédito tributario, y es responsable conjuntamente, no es subsidiaria, sino conjuntamente, por lo que a la administración entonces le corresponde un derecho de elección de persecución del crédito. Es más o menos como se debe entender, sin desmedro de que si es S.A., que si es en comandita, que si es una empresa de único dueño, sin desmedro del tipo societario. ¿Qué otro cambio puede traer en el título 1? Sí, ahí mismo en la norma sustantiva, en la parte de extinción de la obligación tributaria, con el pago, por ejemplo, se prevé la figura por primera vez del pago bajo reservas, se establece por primera vez el método de imputación de pagos. ¿Qué es un pago bajo reservas? Un pago bajo reservas, ha sido siempre muy discutido el hecho de que si usted ha sido determinado y usted va a recurso, evidentemente al usted pagar se extingue la obligación, y por tanto no hay objeto para mayores controversias en el tribunal. Entonces el recurso queda sin objeto, porque ya no existe la obligación que se está contrariando. El pago reserva lo que quiere decir es, mira, yo pago, pero tengo la reserva de seguir peleando esto en el tribunal. Si yo gano, evidentemente yo habilito un derecho a reembolso, pero si pierdo la causa, no pasa nada porque ya te pagué. Lo que trata es de mantener vivo a cualquier acción jurisdiccional o en sede, que esté encobada contra... Pero eso se va a hacer, me dicen que eso se propone, pero solo cuando beneficia al contribuyente. Porque el pago lo realiza el contribuyente. El pago lo realiza el contribuyente. En inicio es incorrecto presumir que la causa jurisdiccional o que la causa en sede va a ser gananciosa de una parte. Lo prudente es decir, hay una controversia, yo pagué bajo reserva, si la gano, pues amén, habilito el derecho a reembolso y, ojo, ahí mismo en la parte de compensación, se habilita que si usted tiene un derecho a reembolso y la administración se ha dilatado en el plazo de reembolsarle, pues a usted habría que reembolsarle también con interés ganado. ¿En dónde está esto de la modificación al título 1 en este momento, del Código Tributario? El título 1 está en corrección de estilo, en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y esperamos poder ya llevarlo al Congreso a más tardar en el mes de diciembre. ¿Para este año? Para este año. Eso podría entrar en vigencia de forma inmediata, qué bien, qué bien. Doctora, hay otra parte que nos llegan. Por ejemplo, ¿qué es el proyecto tráfico que parece que es entre la DGI y la DGA? El proyecto de trazabilidad de alcoholes y tabaco es un control fiscal también. También, lo único que este control fiscal, siendo la DGI el regulador de la permisología de los alcoholes, va desde justo, desde la licencia hasta el centro de distribución final del producto. Se materializa por medio de una estampilla, que es lo que se ve, ¿verdad? Una estampilla que tiene un código único, donde el contribuyente al momento de validarlo podrá ver todos los datos del producto y sus datos de legitimidad. Esto nace en un combate contra la defraudación del impuesto selectivo al consumo en materia de alcohol y cigarrillo, pero también es un plus para el tema de los protocolos de salud, sí, con el alcohol adulterado. Sí, pero aquí eso es un problema, porque aquí cuando fabrican, lo traen los cigarros ilegales, eso, que uno ve que decomisan millones de cigarrillos, por ejemplo, o bebidas adulteradas. Uno no sabe si eso es en una imprenta en, ¿cómo se llama?, en la ciudad colonial, que le hacen esos papelitos y se los ponen arriba. Es una ventaja que ustedes puedan hacer un documento que sea algo que mejore esto. O sea, no solo como recaudación, sino también hasta de que uno sepa que el producto que está tomando es original. El sistema tráfico regula, si yo le explico un poco, desde antes de trazar la botella. ¿Ese es el comprobante fiscal de los cigarrillos y de los alcoholes? Ese es, digamos, ese es el control fiscal, sí, del producto y de los cigarrillos, de los productos de tabaco. Miren, desde que tenemos una destilería que es un productor de alcohol, primero, esa destilería, esos gilos, se celan por un celador de impuestos internos y cada control de despacho a exportación, importación y a tráfico doméstico de alcohol está celado por impuestos internos. Cuando ese alcohol llega, entonces, a un productor de bebidas alcohólicas que va celado, cada alcohol que se envasa o que se, en caso de la industria de ron, que entra en barrica, cada barrica está también celada con un control fiscal y cada almacén está celado. Tráfico entra cuando ese alcohol que acaba de envejecer o ese producto va para la línea de producción, ¿verdad? Entra a la línea de producción y luego de que tenemos todo eso celado y con control fiscal, entonces, el tráfico lo que hace es que desmembra esa cantidad de litros de alcohol en cada botella y traza cada botella. De modo que no haya una... Un proceso muy complejo. Sí, no hay una forma de que ese productor que está legítimamente regulado... Sí, que diga que vendió 100 botellas y vendió 100 mil. Correcto. No hay formas de subvaluar las declaraciones y no hay forma tampoco de que, siendo exitoso el proyecto, de que ese productor se vea envuelto en temas de problemas de adulteración de alcohol, porque ese alcohol está celado desde el origen hasta el final. Entonces, ahí es muy fácil, sería muy fácil distinguir... Los controles. ...cuando estamos ante un alcohol adulterado, ilegítimo... Entonces, los sellos esos tienen controles de seguridad, ¿verdad? O sea, como una papeleta. Ese sello... ¿Un supervisor de impuestos internos podrá saber si ese sello es adulterado también? Por supuesto. Ese sello tiene un control de seguridad en la tinta, un código invisible que solo se lee con lectores especiales de impuestos internos. No lo diga, que después lo copian. Si es invisible, no. No se copia. Y tiene un código visible que es el que se permite validar mediante la aplicación Revísame, que está disponible para iPhone y Android. O sea, que yo puedo llegar a un sitio eventualmente y ponerle el sellito de una botella y saber si esa botella es de las que están registradas ya. Yo como consumidor. Usted puede validar el sello que tiene la botella, correctamente. Es decir, que esa pasó por impuestos internos, y si pasó por impuestos internos es porque la bebida es buena. Es correcto. Y si la etiqueta que tiene el producto es falsa, es decir, han falsificado la especie timbrada, también la aplicación se lo dirá porque o no se la va a validar o los datos no van a coincidir con el producto que usted está consumiendo. Hay una palabra que se llama, una figura que se llama el gasto tributario. El gasto tributario, que mucha gente que lo confunde con las exenciones y es bueno decirle a la gente que las exenciones están dentro del gasto tributario. Una partida que son las cosas que no pagan impuestos o que tienen un impuesto que pagan en menor medida. Dentro del gasto tributario usted, por ejemplo, tiene considerado todos los ITEBI que se pagan. Todos los ITEBI que no se pagan en la salud, en la educación o en la comida. Están ahí los que no se pagan, las cosas que no pagan ITEBI. ¿Qué se considera eso? Una exención, no, pero es parte de un gasto de cosas que no le cobramos ITEBI porque no se contempla en ese momento. Pero ahí también está, por ejemplo, cuando a un sector determinado, el sector de la frontera, un sector especial, se le da un incentivo y se considera como parte de los incentivos fiscales que son parte del gasto tributario. ¿Usted qué está manejando todo esto? Yo sé que esta es una pregunta un poquito general, pero se habla mucho de que tenemos eventualmente que eliminar las exenciones. Trabajar con las exenciones significa, tú podrías decir, bueno, déjame analizar cada sector, el turismo, la zona franca, todos los sectores que tienen exenciones, a ver, los combustibles de los choferes de carros, y eso sí podríamos ser, pero también tú puedes afectar a algunos sectores sacándolo de competencia. Y por otro lado, ¿a qué tú le vas a poner? ¿Impuesto a la educación, a la salud? Realmente, doctora, con todo eso que se maneja, y uno puede ver lo difícil que es llevar las recaudaciones solo en las áreas que ustedes tienen incidencia, que de hecho ya son muchas, solamente eso. Realmente cuando hablemos de eventualmente uno simplificar los impuestos, hacerlo más fácil, ¿podría tener sentido decirle, bueno, vamos a bajar un poquito aquellos impuestos y a subirle un poquito a esto como para que todo sea más fácil? Todo paga un do en el país. ¿Hay alguna figura en el mundo de esto que hayan funcionado? Tal vez empezar diciendo que las líneas de una reforma tributaria ideal ya están dadas en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en ese famoso capítulo o artículo que regula el pacto fiscal. Y ahí se dice que la eficiencia del sistema va a recaer justamente en primero desmonte de exenciones que ya, digamos, que ya desde el punto de vista constitucional, artículo 244, suplieron su interés general o suplieron el fomento. Ah, ok, por ejemplo, vamos a abrir Pedernales, le vamos a dar un incentivo a Pedernales por 10 años y ya Pedernales se desarrolló y entonces luego se quite el incentivo. Suplido el interés, no debería, no debería, ¿sí? Salvo que ese interés tenga un subinterés. Pero ya eso es otra discusión. Sí, pero que eso es importante porque aquí mucha gente entiende que lo de recaudar es fácil cuando tú tienes las manos atadas. Tú a veces dices, yo he visto aquí gente que, administraciones de impuestos internos que te dicen que tienen que llamar, administradores, que dicen, mira, fulano, pagame unos impuestos este mes para que me entre en cuotas de lo que tú vas, de lo que tú estás trayendo. O sea, hay que ver lo que es recaudar las cifras que hoy tenemos que buscar para sostener nuestra economía. Yo veo el presupuesto del 2023, doctor, y uno dice, señores, nosotros tenemos que buscar solamente a través de impuestos internos como 600 mil millones de pesos. ¿Estamos hablando de que ustedes tienen que levantarse todos los días a buscar 2 mil millones? Es correcto. 2 mil millones diario, a lo mínimo. Pero hay otras líneas que también son la estandarización de tarifas públicas y la mejora del gasto público. Son las líneas principales que están dadas ahí. Sin embargo, independientemente porque si exista o no exista reforma fiscal en el mañana, nos enfocamos en lo que tenemos. Y lo que tenemos ahora mismo es una meta recaudatoria atrasada, eficientizar recaudaciones por medio de mejoras en procesos administrativos, es lo que estamos haciendo, y tratando de bajar los índices de evasión. Hay muchas teorías respecto a cómo debería concretizarse un pacto fiscal, pero es objeto de una discusión más sociopolítica. Finalmente, ¿cómo se siente con haber participado de una transformación, de estar participando de una transformación como esta, tan importante para nuestro país, sin golpear a los contribuyentes, sin hacer reforma fiscal, sin logrando las metas, y aunque no vamos a hablar de recaudaciones, pero los datos están ahí. Estamos, creo que, por encima de lo que estaba proyectado, que eso es muy bueno tener para nosotros en este momento cantidad de recursos que no tengamos que endeudarnos en adición, porque estamos bien, estamos bien con las remesas, con el turismo, todo nos está yendo muy bien en esa parte. Pero, ¿cómo se siente ser parte de esta transformación, que no es solo tributaria, es jurídica, es como uno se involucra y uno puede ver, como decir, déjame lograr que esto sea para que la gente esté mejor también, pero cobrándome. Sí, mire, la verdad es que ha sido todo un reto. Usted sabe que yo salgo de un tribunal de impartir justicia y la realidad en un tribunal y en la administración centralizada es muy diferente. Pero es muy contenta de poder servir, es reinventándonos todos los días, en pandemia, recuerdo que a veces con Don Luis, que gracias a Dios es un señor muy abierto y con una sapiencia admirable, decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde es que vamos a sacar el dinero? Porque cada cierto tiempo venía un reformulado y ahí entonces inventamos programas de desahogo, programas de facilidades por medio de la 4620 y es lo que vamos haciendo. ¿Cómo me siento? Bueno, yo me siento feliz de poder ser útil ahora en la administración centralizada y satisfecha porque las recaudaciones van bien, la administración va avanzando y uno aporta y al final eso es, ¿verdad? Eso es lo que importa. Una relación bonita con los contribuyentes, exigiendo el pago de los tributos sin maltrato y dándole a entender al contribuyente que esto es una obligación. La labor recaudatoria es una labor odiosa, así siempre ha sido descrita por todos los doctrinarios, pero a pesar de eso, la relación es una relación bonita, es una relación de respeto y que, bueno, yo me siento feliz de eso. Bien. Yo quiero darle las gracias a la doctora Jorlin Vázquez, quien es subdirectora de Impuestos Internos, su participación con nosotros y felicitarla, porque la verdad que todo esto que dice la doctora es así. Eso de la relación y de poder hacer un trabajo que a la gente no le gusta, que es que le cobren de una forma transparente y sobre todo abierta y hay que decir otra cosa y sin subir más los impuestos que ya para muchos no los consideramos muy altos. Felicidades, doctora, por su trabajo y gracias por estar con nosotros en síntesis. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.